Google Street View es una aplicación para buscar lugares donde puedes verlos desde las calles o el cielo. Pero desde cuando son captadas imágenes misteriosas y momentos aterradores. Ahora les presento, 10 imágenes más extrañas y misteriosas de Google Maps, parte 2. 10. Hombre armado en la calle. Se puede ver un sujeto con una pistola en la mano. Se cree que era un supuesto delincuente, pero quién sabe. 9. Cuerpos tirados en los contenedores de basura, Chile. En la imagen vemos una cierta cantidad de cuerpos envueltos, tirados en contenedores de basura. A mucha gente le llamó la atención esta inquietante imagen. Pero en verdad son maniquíes de una tienda de ropa, el dueño de la tienda tiró sus viejos maniquíes pasados de moda. 8. Vaca herida en la carretera. La imagen es algo triste, se puede observar una vaca deshidratada y herida, tirada en la carretera, dejando rastros de sangre y dando sus últimos pasos. Es algo doloroso de ver. Lo más probable es que se esté muriendo de hambre, o que otro animal la haya herido. 7. Cara de una estatua rota. Sin duda una imagen extraña e inquietante. El carro de Google captó esta imagen en un campo, la cara rota de una estatua. Es más grande de lo que parece. Hasta el día de hoy, se desconoce qué pasó con el cuerpo. Se cree que es el rostro de la Virgen María. 6. Extraña criatura, México. La imagen fue tomada en la pirámide de Kukulcán en México. Es una especie de humanoide, no creo que sea real. Es tenebroso, solo debe ser un fallo técnico. 5. Hombre escondido en el bosque. Es una imagen aterradora. Es un hombre con una máscara de gas escondido entre los árboles. Tal vez sea un bromista porque el carro de Google pasaba, pero otros dicen que podría ser un asesino serial, y quiera ocultar su identidad. 4. Ángel que regresa al cielo. El carro de Google Street View tomó esta imagen en una carretera. Según los religiosos, creen que es un ángel caído que regresa al cielo. Mientras que los no creyentes en lo paranormal, dicen que es solo un fallo técnico, o un insecto pequeño que se posó en la cámara. 3. Extraña criatura, Francia. Una extraña criatura en un balcón mirando fijamente a la cámara. A las personas les llamó tanto la atención, que Google terminó censurando a la criatura. Pero al final era falso. El dueño afirmó que era una estatua. 2. Cangrejo gigante, Reino Unido. En el puerto de Kentarbourg, fue tomada esta imagen, se puede ver lo que parece ser un cangrejo gigante. Existen muchos tipos de animales marinos gigantescos, y esta es una prueba de que podría haber una especie colosal de cangrejo en el mundo. 1. Avión hundido, Escocia. Google Maps captó la figura de un avión hundido. Estando el aeropuerto más cercano a 15 kilómetros de distancia en Edimburgo, estrellándose por la zona hicieron que sus sospechas sobre si lo que habían visto era real o algún fallo de Google Maps. Estando el aeropuerto más cercano a 15 kilómetros de distancia en Edimburgo,